¡Suscríbete al canal! Y claro, el cable no me llega hasta el lunes. Digo, bueno, pero entonces ¿cómo grabo, no? Bueno, yo sé que el primer vídeo es el martes, podría grabar el lunes, pero sería grabar, editar y hay que hacer más cosas en la vida, ¿no? Y el lunes pues a lo mejor no podría. Entonces, bueno, digo, bueno, pues me vengo y pruebo con el... Me vengo aquí a casa de mi madre y pruebo con su móvil. ¿Qué pasa? Que la cámara que me da directa, o sea, que pueda ver la pantalla, te pone como un filtro de belleza que no se me ve nada. O sea, yo me miraba y era como, a ver, ¿dónde están mis arrugas? ¿Dónde está mi granito? No se veía ni el maquillaje, era como algo pálido. Entonces, bueno, a lo mejor me dices, no, si vas a ajustes, lo puedes arreglar, pero yo todo ese tiempo lo tengo. Digo, bueno, pues giro el móvil y lo hago con la cámara buena, aunque no me vea, se supone que es una cámara mejor. La calidad era súper extraña, me hacía súper oscura, o sea, los ojos me los hacía como dos ventanas oscuras a mi alma, era una cosa muy extraña, era un poco terrorífica. Y digo, uy, yo no puedo usar el móvil de mi madre. Y digo, bueno, pues tengo el MacBook Pro. Vamos a ver toda la tecnología que tengo. Tengo el MacBook Pro, digo, voy a usar la cámara, a ver, por probar, ¿no? No pierdo nada. Todo pixel, era todo pixel, era un horror de calidad. Entonces, claro, yo tengo también en el ordenador el iMac, pero en ningún momento pensé que me serviría, porque yo pensé, el MacBook Pro es más nuevo, entonces no puede ser peor calidad la cámara. Amigos, esta es la calidad del iMac, que yo creo que me va a salvar esta semana. No creo que se vea tan mal, yo creo que... A ver, claro, ahora lo estoy viendo en pequeño, yo no sé si luego, si lo agrando en grande va a ser todo pixel, esto no lo sé. Pero esperemos que sea más o menos una calidad decente para sacar vídeo esta semana hasta que pueda grabar otra vez con el móvil. Bueno, puedo depender de mi móvil, al parecer, porque en cualquier momento se puede estropear. A quien quiera regalarme una cámara, hablamos. No importa nada, algún día tendré cámara, no lloréis por mí. Dejamos atrás las tonterías. Empezamos a hablar de los ganadores del Nebula, también hablamos, también vamos a hablar de los finalistas. Entonces, no lo he dicho, lo he dicho ya, los premios del Nebula se dieron en junio, y yo leí, lo que yo tengo leído hasta ahora son los relatos, todos los finalistas en relato, y ahora vamos a repasar un poco las otras categorías. En Mejor Novela, los finalistas fueron Piranesi, Black Sun, La ciudad que nos unió, Gótico y The Midnight Bargain, y Network Effect. Entonces, hablemos de Piranesi. Piranesi yo lo leí en junio o en julio, y me temo que a mí no me enamoró. Yo sé que a mucha gente le ha gustado mucho Piranesi, pero conmigo no clico. Pero seguimos al protagonista, que está en un mundo en el que sabemos que hay agua, hay mareas, hay mar, hay estatuas, y está solo, solo se comunica con una persona más, que la ve solo una vez a la semana, y es cuando intercambian la información que Piranesi descubre de todo este mundo. Entonces, no sabemos nada, y tampoco os puedo contar más, porque de eso se trata el libro, de ir descubriendo este mundo y esta trama, y cualquier cosa que os diga, pues sería estropearos la experiencia. A mí es un libro corto y a mí me pareció largo. Entonces, bueno, había cosas que ya me voy a venir. Tiene algo que debería haber sido para mí el boom, porque es lo que me encanta leer, ocurrió, y no fue algo que me envolvió, ¿no? Y luego hay un personaje, es que no os puedo decir más, que no me gustó. No es que no me gustara el personaje, no me gustó que lo escribiera de esa forma. Porque me cansa. Pero yo os he dicho que quien lea a Piranesi, por favor, que me escriba por Instagram, por Twitter, y hablamos de Piranesi, porque al menos es una novela que da que hablar. Vale, entonces, Black Sun. Black Sun también está dentro de mi reto de fantasía de Goodreads 2020, y lo quiero leer, es seguro que lo leeré. La ciudad que nos unió. Llegué a leer unas 60 páginas y hubo algo que no me convencía. Yo no sé si era el tipo de... La forma en que estaba escrito, la jerga, no me acuerdo qué fue. Que no me... no. Entonces, pero le daré una segunda oportunidad. Gótico. Gótico era esta novela tan, tan, tan esperada, ¿no? Porque también hubo un poco de controversia aquí en España por la traducción de gótico. Yo sé que hay gente que le ha gustado y hay gente que no le ha gustado. A mí es que no me llama. A mí no me llama la atención, así que ya os digo que yo... Gótico no voy a leer, a no ser que... No lo sé. Que de repente alguien me regale el libro y lo tenga y lo vaya a leer. Pero yo, en principio, por mi propia voluntad, por mi... No, no voy a ni a comprarlo ni a leerlo. Y después, The Midnight Bergen, The Midnight Bergen, que la portada es preciosa. La portada es preciosa, no he querido mirar de qué va, pero no está en mi lista de TVR, ¿no? Que voy a leer, pero si alguna vez lo veo que está bien de precio, quizás lo podría comprar y leer. Pero no os digo, mira, ¿sabe? Como, por ejemplo, Black Sun y la ciudad que nos unió, que os he dicho que sí que lo leeré algún día. Este, por ejemplo, no entra en mis planes. Entonces, el ganador fue Network Effect de Martha Wells. Y yo, en junio, leí el 0.5 y en julio leí el 1, que es Sistemas Críticos. Y me gustó bastante. Seguimos a un sistema de seguridad que acompaña a una nave, a sus tripulantes. Y que esta gente lo que hace es explorar planetas. Y va a ser su relación con ellos, la forma en que se comunica con ellos. Y esta aventura que vamos a leer. Me gustó bastante. En España tenemos hasta el 2. No se ha seguido traduciendo. Entonces, claro, si yo quisiera seguir leyéndolo, lo leería en inglés. Porque, a ver, sí, sí podría conseguir el 2 en España, pero sí sé que no van a seguir traduciendo más. Pues ya los leo en inglés. Y tampoco me urge seguir leyendo. Porque sí que es cierto que el final es abierto. Y a lo mejor te dejan un cliffhanger. O te dejan en un giro en la trama que no te espera. Si quieres seguir leyendo. Pero a mí no es que me haya gustado la novela tanto como para salir corriendo y seguir comprando. Mejor novela corta. Los finalistas fueron Tower of Madden's Draw. Que no he leído de qué va. Pero sabéis cuando veis una portada y nos llama mucho. Pues esto es lo que me pasa con Tower of Madden's Draw. Luego, Fina, de Nino Chipri. Este creo que lo tengo en Kindle. Así que sí que me gustaría leerlo alguna vez. Me llama la atención. Después tenemos... Lo intentamos leer. Ifo y Yokui, The Tale of Ima de Yu Nuagabon. Este realmente no sé ni cómo podría conseguirlo. Así que en principio no tengo planes de leerlo. Y por último... No, por último no. Luego, The Four Profile Waves. Este no tengo ni idea de qué va. Ni idea. Así que tendría que mirarlo y ver si me interesa. Pero en principio... Si no lo leo me hago un favor. Luego, Riot Baby. Que este sí. Sí que me interesa leerlo. Y lo leeré. Que tampoco sé de qué va. Pero sí que ha estado gustando mucho en Booktube. Y por último, el ganador de Mejor Novela Corta fue Ringshout. De P.D. Ellie Clark. Y este sí que lo quiero leer. Este sí que lo tengo en Kindle. Así que... Al menos así sabéis, ¿no? Lo que tengo ideas de leer en el futuro. Después ganó... Que aquí no tengo los finalistas. Así que vamos a ir directos al ganador. Es Mejor Novelet. Ganó... De Two Truths and a Lie. Que siempre lo digo mal. Dos verdades y una mentira. Y este sí que he leído la sinopsis. Además que... La ilustración. La portada es muy bonita. Y decía algo así como que... Una chica se inventa una mentira. Le dice a su mejor amigo de la infancia. Ah, ¿y te acuerdas de aquel programa en el que estuvimos? Y el amigo. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Y la madre. Ah, sí, sí. Yo también me acuerdo. Y ella en realidad no se acuerda de nada. Entonces ella va a empezar a investigar este programa. Y por qué ella no se acuerda. Y vamos. Que debe ser como fantasía e investigación. Y quiero leerlo. Quiero leerlo. Ya lo tengo. Así que caerá seguro. Es cortita. No me va a llevar tanto tiempo. Después vamos a saltar un momento a mejor guión de juego. Y ha ganado Hades. Y me alegro mucho. Bueno, yo no juego a videojuegos. No puedo. Pero me encanta la música de Hades. Y me encanta cantar. La canción de Eurídice. Es preciosa la canción. Os la pondré en la cajita de descripción por si no la habéis oído nunca. Y me encanta cantarla. Y ya llegamos a mejor relato. Mejor historia corta. Y aquí es cuando ya empezamos a hablar de una por una, una por una. Si ya habéis visto mi vídeo de los Hugo. Ya sabréis la mitad de los relatos que estaban finalistas para el Nebula. Porque coincidieron en tres. Entonces os dejo aquí el vídeo de Lugo. Por si no lo habéis visto todavía. Pero igualmente os hablaré de ellas. No os preocupéis. No tenéis por qué ir a ver ese vídeo para saber este. Pero aquí tenéis más relatos si os llaman la atención. Entonces, ¿quién ganó? Open House on Hortenseal. Que era uno de mis favoritos para los finalistas de Lugo. Yo creo que si ya ha ganado el Nebula. Podemos dejar el Lugo para las Madres Cañeras. Entonces, vamos a hablar de los finalistas. Madres Cañeras en el Apocalipsis Zombie. Me gustó muchísimo. Es un relato que tenéis traducido por Crononauta. Estamos en un apocalipsis zombie. Y seguimos a un grupo de mujeres. Entonces, estos zombies se ven atraídos. O se sienten atraídos. Por la sangre. Por el olor. Por... Entonces, ¿qué pasa? Vamos a seguir a una mujer embarazada y su pareja. Y esta mujer embarazada, claro. O sea, si cuando tú das a luz... Toda esa sangre. Los zombies van a ir hacia ti. Entonces, vamos a ver lo que ocurre en un apocalipsis zombie. Cuando estás embarazada, da salud y los zombies quieren comerte. Me gustó muchísimo. Es un relato feminista que me encantó. Es divertido. Aprendes. Es inteligente. Os lo recomiendo un montón. A mí me gustaría que Madres Cañeras en el Apocalipsis Zombie ganara Lugo. Ya que mi... Ya que es una de mis dos favoritas. Y Open House on Water Hill ya ha ganado el Nebula. Así que, bueno. La siguiente finalista es Guía para razas trabajadoras de Vina Jemin Prasad. Ah, bueno. Y Madres Cañeras es de Ray Carson. Bueno, pues Guía para razas trabajadoras. Es curioso que sea finalista tanto como para Lugo como para el Nebula. Porque a mí este es de los relatos que menos me gustaron. De hecho, no sé si es el que menos me gustó. A mí no sé que tiene como un toque cómico. Y a lo mejor ahí estuvo el problema. Que a mí el humor no me llegó. Así que, bueno. Os puedo decir que son dos robots que uno aconseja al otro en cuestiones laborales. Y lo que ocurre y la relación de ellos. A mí no me llamó mucho la atención, la verdad. Después. Entonces, estas son las tres... Estos son los tres relatos que ya salieron en mi vídeo de los Hugo. Entonces, vamos a hablar de los otros tres relatos que no salieron. Y bueno, luego al final volvemos a hablar del ganador. Bueno, hablamos del ganador. El primer relato nuevo para mí, para los finalistas Nebula, es Advanced Were Problems in Portal Math. Lo curioso es que la primera vez que lo leí no me convenció tanto como la segunda vez. Es curioso a veces cómo cambia la lectura en voz alta. Porque lo leí primero y dije, bueno, está bien, es un relato feminista, pero no llegó a conectar conmigo. Y la segunda vez que lo leí, se lo leí a mi madre. Y al decirlo en alto y al leerlo con mi madre, fue como... A mí se me llenó el pecho, se me llenó el pecho. Fue algo muy, muy, muy curioso. A veces la lectura cambia cuando uno lo lee solo o conjuntamente o en alto. Y Advanced Were Problems es un texto, es un relato muy curioso. Está compuesto de cuatro problemas matemáticos. Entonces te dicen problema uno y te exponen la situación. Te dicen la protagonista, está pasando por esta situación machista, sexista, injusta. Y ella quiere encontrar un portal a otro mundo. Y te dicen resuélvelo de esta forma y di cuál es la probabilidad de que ella encuentre un portal mágico. En el segundo problema, igual. En el tercer problema, igual. En el cuarto, igual. Hasta que llegamos a la resolución. Y me gustó mucho más, ya os digo, en la segunda lectura. Es muy cortito, de verdad. Yo os lo recomiendo mucho leer. Es muy sencillo de leer. Y tiene un toque así como, no cómico, no humorístico. Pero, claro, como te lo pregunté como un problema matemático y es como gracioso, ¿no? El que con esto y esto, ¿cuál es la probabilidad de que ella encuentre un portal? Al principio te lo tomas un poco como a risa, ¿no? Pero luego vas viendo, ¿no? La injusticia. Y el final, la verdad, es que te ríes y se te llena el pecho a la vez del último problema. Hasta ahí. Pero léedlo, léedlo, que al menos es... No es un texto que diga, he perdido mi tiempo. No, no. Es bonito. Después leí The Eight Thousanders, de Jason Sanford. Primero decir que, al parecer, este autor solo ha sacado hasta ahora relatos. Y en este año, en septiembre, en septiembre, en octubre, bueno, en este último trimestre, va a sacar su primera novela, que se llama Plague Birds. Y es su novela debut. Y por lo que he leído, parece interesante. Ahora, trata de... Creo que trata sobre unas personas que se mimetizan con inteligencias artificiales y son jueces de la sociedad. Y vemos, creo que es la protagonista la que es escogida como juez. Y hasta ahí. Porque no llegué a leer todo, porque leo un poquito y dije, me parece interesante. Ah, y esa combinación y jueces y verdugos de la sociedad. Y no quise leer más, porque me interesó mucho. Es su novela debut y a mí me llama. Entonces, bueno, hablemos de su relato. The Eight Thousanders. Es un relato... Es un poco de... Es un relato de terror. Vamos a seguir la excursión de dos hombres al Everest. Y suben hasta la cima. Bueno, hasta donde puedan subir. Y luego, la bajada. Aquí es cuando vienen los problemas. Porque las fuerzas de la naturaleza hacen que ellos estén a punto de perder sus vidas bajando la montaña, el monte. Y... ¿Qué más puedo contar? Y les persigue o les acompaña un ser entre mitológico y paranormal. Y hasta ahí os puedo contar. Es un poco el sentido de la vida y el objetivo. El objetivo de cada uno. Y la supervivencia. Después, creo que este... Es que la verdad es que los tres relatos... The Eight Thousanders quizás es el más flojito de estos tres. Ahora os hablo de My Country is a Ghost. Mi país es un fantasma. De Eugenia Triantafilou. No es que no me reconozco la letra. O sea, quizás podría decir que este es mi relato favorito. Es un relato que... Que te llega, te llega, te llega. Es una mujer que va a cruzar la frontera. Ella viene de Grecia. Y estamos en un mundo en el que es normal que nos acompañen nuestros fantasmas. Nuestros fantasmas y nuestros antepasados. Entonces, claro, ella va ahora a cruzar la frontera. Y le dicen que ella no puede pasar con su fantasma. Porque si las personas no han muerto en esa tierra, no pueden pasar. Entonces, ella tiene que decidir si pasar... Y... Pasar sola sin su fantasma. O volver atrás. Pero ella quiere una mejor vida. Ella quiere trabajar. Encontrar trabajo, ¿no? Y tener un futuro. Entonces, ella cruza esta frontera y deja atrás su fantasma. Entonces, los fantasmas en este mundo lo que hacen es que tú no olvides de dónde vengas. Que no olvides tu tradición, tu pasado, tus recuerdos, tu familia, ¿no? Y cuando ella llega a este país, se siente sola. Y empieza a olvidar lo que ella era, su familia y su tradición. Es un relato sobre inmigración, sobre dos culturas cuando chocan y con lo que es dejar detrás de ti todo, ¿no? La verdad es que es mi favorita. Entonces, de las tres nuevas son Advanced World Problems, que es un relato muy feminista. Yo os lo recomiendo muchísimo. The Eight Thousanders, que este es más terror, intriga. Que si os va más eso, este estará bien, pero para mí fue el que menos me gustó por mis gustos. Y luego My Country is a Ghost. Mi país es un fantasma. Es un relato de cuando uno deja su país atrás. Y es muy bonito. Entonces, vamos a hacer el recuento. Los seis finalistas son Madres Cañeras en el Apocalipsis Zombie, Guía para Razas Trabajadoras, Open House on Haunted Hill, Advanced World, que es el feminista, The Eight Thousanders, que es el de terror, y My Country is a Ghost, que es el de inmigración. Pero no hemos hablado del Open House on Haunted Hill. Creo que este vídeo está un poco así. Espero que lo hayáis entendido. Entonces, Open House on Haunted Hill es el ganador del 2021 a mejor relato, según Nebula, y también es finalista en el Hugo. Pues es el ganador y es mi favorito. Open House on Haunted Hill, seguimos a una casa que está encantada. Lleva muchos años sola, lleva muchos años vacía, pero viene una agente inmobiliaria y es el día en que van a venir visitantes a ver la casa. Entonces, ella se prepara, intenta verse lo mejor posible para que al fin alguien empiece a vivir ahí. Y es un relato súper cozy. Tiene un... Bueno, a ver, aunque sea una casa encantada, no es que sea un relato de terror. Es un relato un poco triste. Y aunque sea... Tiene como... Es cozy, es triste, te llegará al corazón. Y yo, en este pequeño relato, cogí mucho cariño a la casa y estoy muy, 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 muy contenta de que haya ganado el Nebula. Entonces, si yo os tuviera que recomendar, obviamente el ganador, que es uno de mis favoritos. Después Madres Cañeras en Apocalipsis Zombie, tenéis que leerlo. Guía para raza, sabéis que no, que es del que menos me gusta. The Eighthousanders también es del que menos me gusta. Advanced Word es tan corto, tan corto, por favor, irá de leerlo. Y My Country is a Ghost. Este llega a la patata. Y eso es todo. Eso es todo. Os recuerdo de nuevo que tenéis mi vídeo de los finalistas de relatos de Lugo en el canal. Y espero que os haya gustado el vídeo. Hemos podido repasar un poco los ganadores del Nebula. Y ya sabéis lo que tengo más o menos pendiente de leer. Estoy muy contenta, estoy muy contenta de haber leído los relatos. Yo creo que cada año voy a leer los relatos de los finalistas a Lugo y al Nebula. Me ha gustado la experiencia. Y claro, los otros son más largos, pero como ya os he dicho, voy a leer seguro La Mejor Novelette. Dos verdades y una mentira. Voy a leer El Ganador de Mejor Novela Corta, que es Ringshout. Y Mejor Novela, ya he leído Sistemas Críticos y es parte de la serie. Y pues eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya animado a leer algún relato. Decidme cuál es el relato que más os ha llamado la atención y si vais a leer alguno. Así que bueno, eso es todo. Nos vemos pronto. Cuidaos mucho. Hasta luego. Hasta luego.